Saludos estimados compañeros, bienvenidos nuevamente al curso de CodeNighter. El video tutorial de hoy está un poco fuera de lo que son los temas habituales del curso y estaremos viendo lo que es el Database Seeding o el Seeder de base de datos o de datos hacia la base de datos y vamos a estar utilizando un componente llamado Faker para ello. El Database Seeding no es más que llenar nuestras tablas con datos, que pueden ser datos reales o irreales. Por lo general son datos irreales para comenzar a realizar nuestras primeras pruebas. Es bastante tedioso empezar a llenar las tablas a mano y por eso se utilizan una serie de herramientas que nos permiten hacer esto de una manera más automatizada. Por ejemplo, aquí están dos frameworks en la Wikipedia. Uno es Entity Framework, el cual tiene algunas clases para hacer el Seeding de base de datos y el otro es Laravel de PHP, que tiene ya incluido en su instalación un Seeder para funcionar correctamente. Bien, aquí está nuestra aplicación, en esta pestaña del navegador. Y como ven ya no tiene datos, borré los datos que ingresamos en el video tutorial anterior y por aquí tenemos la tabla en el phpMyAdmin que también está vacía. Como les indicaba, vamos a utilizar un componente que se llama Faker. Aquí lo tenemos en la URL de GitHub donde lo pueden conseguir. Y aquí está la explicación que es una librería que genera data irreal para nosotros, una librería PHP que nos permite generar ese tipo de data irreal. Está muy difundido la utilización de Faker en Laravel, pero en CodeNighter también se puede utilizar y nos puede ayudar bastante y así en cualquier otro proyecto de PHP. Para instalar Faker en nuestra aplicación necesitamos hacerlo por Composer o vía Composer. Como ven aquí lo está especificando, Composer Required. Este sería el autor y este sería el nombre del componente. Para que instalen Composer pueden hacerlo tanto en Linux como en Mac y en Windows. En Linux y en Mac pueden ejecutar los comandos. Ya ustedes sabrán mejor que yo cómo instalarlo. Y lo que es en Windows, como siempre, un .exe que nos instalará Composer en nuestra computadora. Ya yo lo tengo instalado, no voy a hacer la instalación ya que es bastante sencillo en Windows. Solo descargan el ejecutable y lo inician. La única configuración adicional que requiere Composer es que le indiquen dónde está el ejecutable de su PHP. Esto en el caso de Windows. En el caso de Linux y Mac ya los procesos son un poco más diferentes. Y bueno, ya los invito a ustedes si son usuarios de esas plataformas a que investiguen un poco cómo instalarlo. Ok, entonces vamos a cerrar la página de Composer y la página de la Wikipedia. Y vamos a hacer lo siguiente. Bien, vamos a abrir nuestra aplicación en nuestro editor de texto o en nuestro IDE. Y lamentablemente la documentación de CodeNighter está bastante, no explica muy bien cómo utilizar Composer en CodeNighter. Entonces, vamos por acá abajo. Aquí nos dice que podemos indicar Composer Autoload en True o especificar una carpeta. Bien, no es muy claro lo que hace, pero vamos a verlo. Para que esto pueda funcionar requerimos tener una consola. Yo tengo la consola de Git instalada, pero lo pueden hacer perfectamente con su consola nativa de Linux, la consola nativa de Mac o la consola nativa de Windows. Bien, la instalación de CodeNighter 3 por defecto posee un archivo Composer.json. Voy a abrirlo, le dice una descripción, que sería la descripción del framework, el nombre del paquete que fue en el framework, la licencia que requiere, como ven, requiere PHP mayor a 5.2.4. Y un paquete que requiere solo en dev. Aquí hay dos required. Este es el que se utilizaría en todo el proyecto, es decir, tanto en los ambientes de desarrollo, prueba y producción. Y esto solo se utilizaría en los ambientes de desarrollo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es fijarnos cómo se instala el componente o el paquete y con este sencillo comando. Bueno, ¿cómo corremos ese comando? Vamos a nuestro directorio de nuestra aplicación y aquí voy a abrir yo mi consola. Yo como utilizo Git Bash, es tan sencillo como dar clic derecho y hacer clic sobre la opción Git Bash. Esto me abriría una consola directamente en el directorio que yo he especificado. Puedo ir también poco a poco desde el directorio principal o desde la consola de Windows, ir accediendo a los directorios hasta llegar a este directorio que tengo acá. ¿Ok? Entonces, vamos a abrirlo y aquí vamos a decir lo siguiente. Imposer Require Y especificamos Sunny Notor Faker Veamos que está bien escrito, Sunny Notor Faker Sunny Notor Faker Ok Y presionamos Enter Cuando presionamos Enter La consola va a ejecutar una serie de acciones Las cuales son, va a crear una carpeta Vendor dentro del root de nuestro proyecto Esto que me salió aquí es porque mi versión de Composer Tiene más de 60 días de instalada Me dice cómo puedo correr una actualización Y luego va a empezar a ejecutar lo que sería la instalación del paquete Como ven, allí me dice que está cargando los repositorios Y está actualizando la dependencia incluyendo Required Div Que sería lo que ya tenemos instalado Como ven, allí me dice que está instalando Sunny Notor Faker versión 1.5.0 Me lo está leyendo de caché ya que ya hice unas pruebas y lo instalé La primera vez que lo instalen pues durará un poco más Ya que va a descargarlo, va a tener a descargar todo el proyecto Todo el paquete de Faker En este caso ya lo tengo en caché Y la instalación sería un poco más rápida Está instalando ahora BFStream Que lo trae por defecto la instalación de Codenighter Sinceramente no he revisado para que funcione Y me dijo que ya se instaló Y me generó los archivos de Autoload Ahora si accedemos de nuevo a nuestro proyecto Veremos que hay una nueva carpeta llamada Vendor Dentro de la carpeta Vendor hay una carpeta llamada Composer Que serían los archivos propios de Composer Hay una carpeta llamada Sassinoto Que sería donde está el Faker instalado El SRC Esto ya veremos ahorita, ahora más adelante Como la estructura de archivos Y este que es el que trae por defecto Codenighter Aquí en el Required D Lo instaló en el Required Podemos sencillamente borrarlo de acá Y colocarlo acá Ya que solo lo vamos a utilizar En los ambientes de desarrollo No lo vamos a utilizar en producción ¿Ok? Y algo muy importante Dentro de Vendor se creó un archivo llamado AutoloadPHP Este archivo necesitamos nosotros saber Donde está ubicado Porque aquí en nuestro Composer Autoload Dentro de nuestro config.php Vamos a indicar lo siguiente Es decir Codenighter va a cargar Ese archivo Autoload de manera automática Y con él vamos a tener disponibles Las clases en cualquier sitio Es decir, no tenemos que hacer Required No tenemos que hacer Includes No tenemos que hacer nada de eso Sino que directamente ya Con el Autoload Tenemos cargada nuestra clase Perfecto ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro paquete instalado Ya le indicamos a Codenighter De qué manera va a autocargar las clases Y esto también lo pudimos haber hecho manual Es decir Simplemente haber colocado esto acá Y hacíamos en la consola En lugar de un Required Hacíamos un Composer Udate Y haría exactamente lo mismo Como ven Está haciendo lo mismo Me indica lo mismo que me indicó anteriormente En los 70 días Y empieza a cargar todos los componentes ¿Ok? Aquí pueden colocar todos los componentes Que ustedes requieren Si han utilizado un Framework como Laravel Pues esto es bastante común En ese tipo de Framework En Codenighter no mucho Porque recuerden que desde la versión 3.0 en adelante Es que tenemos Composer disponible Pero espero que de ahora en adelante La comunidad de Codenighter y los desarrolladores Le den un poco más de vida Al trabajo con Composer Ya que hoy en día La mayoría de desarrollos web Con PHP requieren Composer O utilizan Composer de alguna manera Y si buscan alguna librería PHP Verán que siempre coloca Una línea de cómo instalar La mediante Composer Bien, también si trabajan con Git Hay algo que deben tener muy en cuenta Y es que en su archivo GitIgnore Deben ignorar la carpeta Vendor Porque este tipo de paquetes No deben subir O no deben incluirse En el historial de cambios O en el historial del proyecto Ya que fácilmente son instalables Mediante Composer Al igual que los incluidos Dentro de Asset Package Con Bower Así mismo funciona el GitIgnore Así mismo debemos ignorar Los vendors instalados con Composer Bien, entonces Una vez hecho esto Ya estamos en disposición O estamos listos Para comenzar a hacer nuestro Cider El cual lo único que va a hacer Es generarnos data Para llenar nuestra base de datos Bien, aquí les recomiendo Y voy a colocar el enlace En la descripción del video Como lectura recomendada Que se revisen todo lo que es El GitHub del Faker Ya que aquí tienen Usos básicos Y todos los posibles datos Que él puede generar por ustedes Vamos aquí Por los momentos Luego lo vemos un poco A crear un nuevo controlador Este controlador Lo vamos a llamar Cider.php Ok, como yo utilizo Puso el plugin De CodeNighter Para Sublime Lo único que digo es Controller Y presiono tabulador Ok, estas líneas Ya son obsoletas No deben utilizarse Y Aquí lo que vamos a crear Es un método Un constructor Ok, vamos a seleccionar Aquí el estándar Y vamos a crear Un atributo privado Llamado Faker Dentro de este constructor Pues lógicamente Vamos a indicar Que vamos a utilizar El constructor principal Y vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacer This Faker Va a ser igual A Faker Slash invertido Factory Create Y esto nos crea Una instancia de Faker Ok Si bien no estamos incluyendo En ningún lado Faker Pero ya la podemos utilizar Esto es con un namespace Que tenemos acá Bien, como sabemos eso Porque dentro Si nosotros expandimos Sassinoto Luego Faker Luego SRC Y luego de nuevo Faker Veremos la estructura Donde está el factory Ok, este sería el factory Este sería lo que estamos llamando Pero si bien No especificamos Todas esas carpetas aquí Esto porque Como les dije Esto tiene un autologar PSR Vamos a verlo aquí Como ven Tiene un autologar PSR4 Que quiere decir Que cuando yo escriba Faker Automáticamente PHP va a entender Que yo quiero ir A la carpeta SRC Y luego a la carpeta Faker Que es lo que estamos viendo aquí Accede a la carpeta SRC Y luego accede A la carpeta Faker Esto lo hace Gracias al archivo Autologar.php Que les indicaba Hace unos momentos Sin ese archivo Esto es imposible De que funcione Y por eso Solo Con especificar esto Ya tenemos acceso A Faker Dentro de nuestro constructor Ahora Este tipo De De scripts No deben correrse Desde el navegador Porque son pesados Y por ejemplo Puede ser que ustedes Quieran insertar En nuestro caso Alumnos Unos mil alumnos En la base de datos Si lo hacen Desde el navegador Pues lógicamente Les dará un timeout Porque no lo soportará Por la cantidad De ejecuciones Que debe hacer Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a hacer Una pequeña validación Que me verifique Si esto es una Consulta A través de la O se está ejecutando A través de la console Ok Esto lo que dice Es que si esto No se está ejecutando A través de la consola Nosotros vamos a mostrarle Algún mensaje Vamos a detener De inmediato La ejecución Del PHP Y vamos a decirle Que no se puede Acceder Desde el navegador Obligatoriamente Se tiene que acceder Desde la console Otra verificación Que podemos hacer Es el entorno Que solo sea producción O desarrollo Perdón Como lo vamos a hacer En este caso Si Si el entorno Recuerden que Coenighter Me otorga O pone a mi disposición Una constante Llamada En pirumen Si esto es diferente Si es diferente A development Es decir Si no estoy En un entorno De desarrollo Voy a hacer lo mismo Voy a hacer un exit Que me diga Solo válido Para entornos De desarrollo Ok Ese sería nuestro constructor Ahora Vamos a crear Otro método Llamado Alumnos Que sería El que en realidad Llenaría Los datos De los alumnos Este va a ser Muy sencillo No tiene nada Del otro mundo No es nada difícil Y lo que vamos a hacer Es En primer lugar Vamos a imprimir Un echo Y vamos a decir Seeding Aluns Tango Es decir Que estamos llenando La tabla Alumnos Y lo vamos a Concatenar Con un salto De línea De php Luego Viene lo interesante De este asunto El cual es Generar la data Para ello Vamos a hacer un for Desde I Igual a 0 Hasta I Menor Que 200 Es decir Que esto Insertaría 200 Registro En base De datos Y un I Más Más Como siempre Un incrementador Y vamos a ir Haciendo lo siguiente Vamos a crear Un arreglo Llamado Data Y vamos a especificar Los campos En nuestra base De datos El primero Que poseemos Es DNI Y aquí es donde Viene el truco O lo importante De este asunto De trabajar Con faker Y es utilizar Faker Para que me genere Los datos Por ejemplo Yo voy a utilizar This Faker Y voy a utilizar Un método Que se llama Random Numer Es decir Un número Aleatorio Y voy a decirle Que sea de unos 10 Dignitos Ok Ese sería El DNI Recuerden Que son datas Falsas No nos importa Que data Incluye Y lo otro Sería el name O el nombre Del alum Quiero ser igual ThisFaker Pero en este caso Se va a llamar Voy a llamar Un atributo Que se llama First Last name Y lo mismo Con last name Ok Ya ahí estaríamos Generando nombres Y apellidos Bien Ahora vamos a generar El género No trae un método Como tal Que me indique Masculino o femenino Pero vamos a utilizar Uno que se llama Title Entonces ThisFaker Title Ok Esto es un método Por eso recibe Sus paréntesis Y finalmente Vamos a colocar Vamos a colocar La dirección Y sería igual ThisFaker Y un método Que se llama Strip Adress No es un método Perdón Es una propiedad Bien Luego Lo que vamos a hacer Un ThisDB Insert En la tabla Alumnos De esa Data Ok Ok Vamos a guardar Aquí A manera De mostrar Mensajes El ID Del alumno Que acabamos De insertar Entonces Decimos Debe Insert ID Y Hacemos un echo Alun Y lo concatenamos Con ese ID Y con un salto De línea De php Bien Entonces Esto nos irá Imprimiendo Los IDs En la consola Los IDs De los alumnos Que se han insertado Y luego Que se ejecuta Todo el form Vamos a decir Seeding Alun's Table Finishing Ok Tal vez tenga Algún error En la escritura Del inglés Pero no es de No es de Gran importancia Vamos a ponerle Compliance Ok Bien Es buena práctica Antes de Empezar a hacer El SID Truncar La base De datos Entonces Vamos a decir DB Trunca Es decir Borrar los datos Actuales Que están allí Y listo Ok Entonces Como les indico Esto es algo Que no vamos a poder Correr a través Del navegador Vamos a intentarlo Ok Voy a copiar Esto Lo voy a abrir En una pestaña nueva Y voy a escribir Lo siguiente SIDER Que sería el controlador Y luego el método Que sería Alunos Pero antes de continuar Vamos aquí Me acabo de dar cuenta Que no es constructor Eso no existe Es construct Ok Entonces vamos A presionar ENTER Esperamos que cargue Como pueden apreciar Recibimos un mensaje Que dice Que no se puede Acceder Desde el navegador Entonces La única solución Que tenemos O la que debemos tener Es correrlo Desde la consola Y esto es muy sencillo Vamos a escribir PHP Luego vamos a escribir Index.php Y Luego de dar un espacio Escribimos El nombre del controlador Que sería SIDER Luego Especificamos El método Alunos Y presionamos ENTER Y veamos Si no nos da Ningún error Como ven Nos dio Una serie de errores En la línea 31 Entonces vamos a ver Que pasó Ok Línea 31 Esto está mal escrito Random Y ejecutemos De nuevo El comando Nos sigue dando Un error En la línea 31 Veamos Disfaker Random number Ok Vamos a ver Que pasó Ok El problema Era el siguiente El número 10 Era muy extenso Para el método Random number Le coloque 8 Y vamos a correr De nuevo El comando PHP Index Punto PHP Controlador SIDER Método Alunos Y presionamos ENTER Como ven Está allí Indicándome Todos los alumnos Que va creando Esto no es necesario Enviar Salida a la consulera Solo a modo de ejemplo Para que vean Que se está ejecutando Y que no piensen Que se está Quedando pegado Al script Como ven Al final Me dice Alunos Tabla Alunos Table Complete Y Si vamos A nuestra Base de datos Y presionamos Sobre la tabla Alunos Esperamos que cargue Recuerden que mi computador Es pobre Y por eso dura Tanto Para cargar Y allí Están Todos los datos Que ingresó De manera Automática El componente O el Paquete Faker En nuestra base De datos Podemos actualizar Nuestra aplicación Y veremos Cuando termine De cargar Que los datos Están siendo enviados A la tabla Que teníamos Por acá Si ven En los DNI Me creo Números aleatorios En los nombres Me creo Nombres aleatorios Tanto de hombres Como de mujeres Así Igual en el apellido Son unos apellidos Aleatorios En el género Me creo Que si doctor Mister Todos Miss No concuerdan Con lo que son El género Pero recuerdan Que esto es Data falsa Que no nos interesa Que posea Y las direcciones Como ven Tiene dirección Una dirección Bastante completa Y Así como esto El faker Contiene una serie De atributos Que ya los vamos a ver Que pasa Si nosotros Volvemos a ejecutar El comando Como colocamos Un drop table Lo que hace Es limpiar Toda la tabla Y volver A crear Los alumnos Nuevamente Completamente Nuevos Los alumnos Que ha creado Y tendrán Por supuesto Datos Muy diferentes Como ven Esto es mucho Más sencillo Que estar llenando Uno a uno Los registros En base de datos Más que todo Nosotros Comenzamos Por nuestro nombre Nuestros familiares Compañeros Esposas Hijos Y se nos acaban Los nombres Pero esto es Bastante sencillo Entonces Como pueden ustedes Saber Que tipo de datos Les ofrece Faker Pues se van A la documentación De Faker Que está aquí En GitHub Y es bastante Extensa Por ejemplo Aquí le dice La instalación Que ya la vimos El uso básico De Faker Y por aquí abajo Y por aquí abajo Tienen los formatters O los formateadores Que son todos los tipos De datos Que pueden especificar Por ejemplo Estas son propiedades Dígitos aleatorios Que no sean nulos Que sean La cantidad de dígitos Que quieren generar Loren Ixum Pueden generar De una manera Bastante sencilla Por ejemplo Aquí le genera Una palabra Aquí le genera Varias palabras Y le indican Cuantas palabras Quieren generar Sentencias completas Nombres de personas En US Es decir En inglés Estados Unidos Títulos Primeros nombres Apellidos Direcciones Estadounidenses Números de teléfonos Estadounidenses Compañías Textos Como tal Formatos de fecha Tienen bastantes Formatos de fecha Tienen Tyson Tienen años Meses Nombres de meses Palabras relacionadas Con internet Como emails E-mail seguro URL Slugs Direcciones IP Versión 4 Direcciones IP Versión 6 Direcciones MAC User Agents Tienen Métodos de pago Por ejemplo Mastercard Números de tarjeta Números de vencimiento Colores Tanto en hexadecimal Como en RGB En nombre del color Archivos Imágenes Imágenes Muy importante Hay un atributo Por ejemplo Este Creo que es Este de imágenes Que tenemos acá Donde ustedes Le especifican El directorio El ancho Y el alto Y el nombre Que tendrá O el title Creo que tendrá La imagen Y el descarga Una copia De una imagen Pública Y a Este directorio Es decir Que tendrán En su local Esa imagen Como tal UIDs Códigos de barra En diferentes formatos Estándares Micelanius Que serían MD5 SHA1 SHA2 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 SHA6 Locales Y una serie de datos Bastante extensos Aquí también pueden ver Como crear localización Es decir Que ustedes pueden especificar Otro lenguaje Por defecto Donde pueden ver Que lenguajes Están disponibles Directamente En el En el componente Faker Veamos por acá Si está Si podemos verlo Ok Creo que no Se puede ver Simplemente por acá Ok Aquí está Provider Bueno Creo que no es esto Vamos a ver Cuales tenemos disponibles Como ven Es bastante Extensa La documentación Aquí están Ejemplos En HTML BT ARP SA Es decir Argentina De Suramérica National Number Vamos a ver Si encontramos Uno en español Por lo menos De España Que es más Estándar Ok No Vamos a probar Con otro Vamos a copiarnos El de Argentina Que es latino Ok Por acá La tenemos Arp SA Veamos Como se configura Está por acá Arriba Ok Cuando creamos El componente Le especificamos El idioma Ok Vamos a colocarlo Y corramos De nuevo Nuestro script Y aquí está Voy a ver Por aquí Algo antes De continuar Ok Aquí está El provider Esto era Lo que buscaba Y tenemos Español de España Inclusive Español de mi país Venezuela Y actualicemos A ver Si cambiaron Los datos Como ven Son Algunos nombres Un poco más latinos Por ejemplo Jonathan Heriberto Rachel Claro Los apellidos Cambian bastante No son tan latinos Magdalena Ramiro Elton Bueno Allí Voy a probar Con S B Pero voy a cambiarle La cantidad de datos A 50 Ok Actualicemos Guillermo Bendoza Alicia Buñuelo Bañuelo Andrés Barrios Y son unas direcciones Mucho más Españoles Calle Lara Lugo Casa Uno Bastante similares A las que se utilizan Aquí en Venezuela Entonces Por aquí Nos Ok Aquí le dice Que usted puede Consultar Todos los Locales Disponibles Para Faker En El directorio Provider Que es el que Estábamos viendo Aquí Aquí ya tienen Ustedes para probar Como ven Es bastante Extensa La lista De providers Que pueden utilizar Bien Espero les haya gustado El paquete Faker Espero le den Utilidad Una vez Que lo utilicen Por primera vez Van a ver Que Luego No les va Les va a hacer Mucha falta Cuando vayan A llenar datos Más que todo Cuando requieren Hacer Inserciones En base De datos Que requieren Mil Dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco mil Registros Y La potencia De la consola Les va a permitir Hacer eso A través del navegador Ni se les ocurra Porque va a ser Totalmente imposible Hacer este tipo De acciones Si quieren Copien el script Coloquen Por ejemplo Unos cien Alumnos Y eliminen Esta validación Para que vean Como Literalmente Va a explotar El navegador El navegador Porque va a decirle Que se está ejecutando Por más de 30 segundos Bien Entonces Es una herramienta Que les va a ayudar A la productividad De su desarrollo Para tener Data fake O data falsa En su base de datos Y Les va a ayudar A lo que es Probar toda la data Bien Nosotros Seguiremos Desarrollando Nuestra aplicación Y lógicamente Para llenar los datos De ahora en adelante Voy a utilizar Fake Para hacerlo Un poco más sencillo Pero lógicamente Utilizando los modelos De nuestra base de datos Aquí lo hice Directamente Pero yo perfectamente Podría Desde aquí Llamar a un modelo Y decirle Que inserte los datos ¿Ok? Entonces Esto es todo Por el Por este video tutorial Se despide Desde Desde mi sitio web Teodoprogramacion.com.be Borio Linares Desde Venezuela Y Les pido Por favor Que se pasen por el sitio Y le hagan Le hagan un poco de clics A lo que son Los Los enlaces De compartir De Facebook De Google Plus De Twitter Aparte que está lento Mi 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 computador Está lento El internet Como ven Está tardando Bastante en cargar Y bueno El siguiente video tutorial Que estaré creando Que estaré publicando Es sobre Bookstrap Así que nos vemos En el Si lo están siguiendo Hasta luego ¿Qué es lo que se va a hacer? ¡Gracias!